a ver espérame si 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 está el bañil el ajá si si tápale bien para que ya no y si lo llegas a ver a alguien ya sabes a quien hablarle ok ya tengo el teléfono si yo tengo un velador pero está muy enfermo ahorita donde? allá vimos un velador mio pero está muy enfermo entonces ya tiene como un mes entonces ya está mayor pero él es el que también está poniendo atención a todo entonces la puerta la ya la remachamos oh si está floca eh padre está floca si que está muy pesada pero no se preocupe aquí no pasa nada si no yo sé no 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 aquí lo van a respetar no va a haber ningún problema no no va a haber ningún problema entonces pues ya les di el dinerito de mi amiga aparte yo les di algo les traje comida esa comida que está mi hijo esa comida que les traje es para comer ahorita si si ya está lista es pavo puré ensalada ok no no yo te digo revisa bien porque no es algo que te como no tienen refrigerador no es algo que lo puede durar más de dos días si me entiendes desayunen comen y cenen está muy bueno si si ustedes no se preocupen yo no tiro nada no yo también puse mi hoyo de frijoles así es entonces si me encantó la idea de que le pongas aquí que cierres una puertita o algo con candado voy a poner un lavadero para si porque mira ya con el cerco ya doble delito si llegan a meterse porque ya es es otra cosa porque no es la misma que pasen por aquí a que se metan a una propiedad privada y el dueño de todo esto es una persona que no va a permitir eso ok entonces este que más que más que más y navidad como la van a pasar pues aquí solito solito pero con la pareja verdad te voy a regalar estos lentes mi hijo a ver si puedes ver un poquito mejor si si muchísimas gracias dios me lo bendiga ok y pues este que les puedo decir nosotros somos muy buena onda ajá yo tengo un poquito de casalte pero no 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 está bien está bien a todas simplemente que cuando se va se dé la ocasión a que yo tengo que defender la casa porque yo aquí vivo así es me la van a respetar así es se lo digo con el permiso de dios y de usted que usted me la consiguió ajá aquí yo no voy a dejar que se sobrepase nadie nadie ni que vengan si no no y tampoco que vengan porque te quieren ay mira que yo ayer vinieron ya dos hombres alcoholizados a buscar la persona de aquí no ya se fue aquí yo no conozco a esas personas se me van ya se fue a Tecate ya no vive o se van o mira que tu no sabes yo no la conozco ni se quien se ayer me rentaron limpia la casa ajá vinieron como 5 personas a buscarla si no es que son entre homosexuales y vandalismo si 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 y ya así es no pues que bueno que estén bien contentos mira que limpio tienen todo todo que no mas si ya limpiamos ajá no no es una gracia estar en un lugar así hombre si claro yo se que no es la gran cosa no 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 oye para mi mas que donde estamos mejor allá ahorren poquito poquito el día de mañana que ya no puedan estar aquí por algo tienen dinerito para ahorrar oye no vas a pagar luz no vas a pagar agua no vas a pagar renta quien hace eso no no quien para solamente dios y la persona como usted que me proporciona la casa yo estoy bien agradecido con usted la verdad y mi pareja también muy agradecido nosotros lo vamos a respetar bien mucho y lo vamos a cuidar no no y no te va a faltar nada y ahorita viene la vecina a conocernos le digo no se preocupes que bueno nosotros somos personas bien que bueno dicen que porque ya le ha dicho usted no 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 mi hijo no el nosotros no se preocupen nosotros nosotros si le echamos un ojo a su casa si y no pasa nada si ella ella su no sufrio pero estuvo muy preocupada durante la estancia de las personas porque la llenaron de gente olvides de eso le dije si le dije le dije nosotros vamos a tener limpio si es posible vamos a tabarrar toda la calle de aquí su casa si ok mira no te prometo nada si el lunes martes pero ya voy a traer para que me hagan el presupuesto del baño algo sencillo mi hijo eh no va a querer que en jacuzzi la fregada y van a estar los brazos y a la noche pues de ahí en un tambito si ya se lo bueno que tienen la gasolinera pegada si y ahorrera si ahi esta tienen todo no se preocupen no se preocupen ni se presionen la gente los quiere yo los estimo gracias son una persona a ustedes muy agradecidos y eso es bonito gracias ok cuídense mucho estoy bien agradecido con su cuídense mucho cuiden este lugar es un hijo de Dios usted no gracias a usted me esta conociendo mucha gente mía este y nos están ayudando si claro no con gran cosa si no importa con traeros que sea darnos ánimo si es que yo les digo mucha gente me escribe yo no quiero dinero a mi no me manden desgraciadamente mucha gente vive lejos todo a las que son personas que pueden venir vengan traiganles un mandadito denles para la luz digo para los para el a para bueno como uno no paga nada para lo que sea unos chones lo que sea verdad unas tangas ahí si lani 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 y jose verdad lani y jose no hasta nombre de artistas tiene deben de hacer un duete ustedes hay actores un actor y una actriz si verdad porque tambien en navidad queremos que se venga desde los que quieran abandonar ehh no no yo voy a seguir porque yo soy responsable de esto Hijo, los quiero, nos vemos pronto Igualmente, nosotros lo queremos mucho Lo apreciamos y lo estimamos Todo mi respeto se lo merece Ajá, así es Sean felices, no caigan otra vez en el vicio Aprovechen esta oportunidad No cualquiera les va a dar esto A mí me perturba ver una persona así Me da sentimiento verlos como andan Yo no puedo cambiarlos porque yo no soy nadie Bueno, me despido, muchas gracias Nos vemos muy prontito Andale pues